Si, este soy yo, esta es mi camisa y hoy tengo una importante misión, banderas Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Y el día de hoy chicos estaremos dibujando las banderas de mis seguidores Para luego venderlas y así mismo acabar con la guerra Y para decidir las banderas que vamos a dibujar Tomaré los 7 países que más miran mis videos en el mundo Ahora mismo está tapado, porque ni yo los conozco Y es para que mires el video Y si tu país sale en este video, muchas gracias, te amo Y si no sale, pues déjame en los comentarios Este es mi país, no salió Y bueno, si te gusta, hacemos segunda parte Y si no, pues no Era imposible chicos, era imposible que fuera otro La primera bandera va a ser la de México Porque está en el top 1 del país que además no mira Con más de un millón de visitas en los últimos 30 días México, los amo Ya saben chicos que tiene que ser aceptada la primera oferta No puedo negociar, tiene que ser la primera Y ese es el precio de la bandera Así que comenzamos con un blanco, pero ya está blanco Hay que poner blanco Y luego, la bandera de México, eh En el anterior video salió México, obviamente, siempre sale México Uy, este creo que no es color de México Este es más color de Italia Este es más color México Este es color México, eh Este sí es color México Pero dame un momento Porque ahí estoy cargillado así Me gusta, me gusta Veo más verde, más blanco Pero chicos, lo importante es el logo Voy a darle la dedicación a cada bandera que se merece Para que luego no me digan en los comentarios Ay, la de México estaba mejor que la de Espera, que no te diré el siguiente país El siguiente país Cuidado Eh, no está tan feo Es un águila Me gusta Aún faltan detalles Tú tranquilo Ok, antes de dar detalles Mexicanos, por favor comentar Te representa mi bandera No tiene detalles Es solo una silueta Creo que está bien Mira, creo que esto es un nopal Creo que estas son las flores del nopal O es un cactus No lo sé La serpiente El águila Aquí unas cuantas flores Y aquí hay una marca en rojo y azul Creo Tal vez estoy ciego Pero bueno, yo la veo bien Falta dar detalles Pero Eh, eh, México Por favor comentar Me representa Hice lo que pude gente México Lo lamento Si no te representa Hice lo que pude A mi me gusta Está el águila La serpiente El cactus barra nopal No sé qué es Una como maceta chiquita Están las hojas Me falta un poco de agua que había por acá Pero a mi me gusta Esta bandera para mi es un 10 de 10 Espero que se venda Por más de 5 mil euros o dólares 1.373 hay que aceptarla Ah, esta dolió Esta dolió, México Esta dolió Ah 1.373 Bueno chicos, segunda bandera Te dejo 3 segundos para que comentes ¿Cuál crees que es? Y sí chicos Es Argentina Uy Hay que tener cuidado Porque con Argentina Haces algo mal Ya tengo después a los argentinos ahí Matándome el cuello Creo que aquí esto Podemos hacerlo Pup El sol de Argentina, eh A los argentinos cuando están en la escuela Les dicen Eh, dibuja tu bandera Esa es súper fácil, ¿no? Eh, no está tan mal Está bonito Un sol no es parejo, eh Un sol no es parejo Un sol simétrico no es Me gusta El sol tiene cara ¿Qué cara le hago? Me encanta Me gusta Me gusta Tiene cara de chat Tiene cara de chat Me gusta Donald Trump Cómpramela ¿Cuánto dinero por Argentina? Guap, 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 guap Tres y cuatro añitos Tres con el despacito Y voy a terminar Fredrick Que este tipo es francés Que este tipo es francés Este tipo es francés Él apostó por Mbappé Y terminó ganando Messi Ay, por favor El top tres me gusta, chicos, eh El top tres me gusta No por su sencillez Sino por Por la magia que tiene, eh La tercera bandera, chicos Va a ser la de Chile Me gusta Me gusta Creo que la gente de Chile dice Eh, los chocs Me gusta también Me da dolor, eh Me da top Me da top Lo lamento, chicos Me da top Me da top Me da top Me da limpiarlo Upa 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 Y Perfecto Es complicado hacer una estrella, gente No es fácil Haces tú, 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 tú No No, 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 no Ahí está Ahí está Que los chilenos me digan lo que quieran Pero que no me dedique haciendo La estrella de su bandera Imposible El francés El silencio invadió todas las casas de Italia Sobre el campo Roberto Baggio miraba hacia el suelo con los brazos en jarra No era una simple imagen de derrota Era Como si aquel prodigio hubiese perdido su alma Nunca antes se había visto una imagen tan desoladora sobre un campo de fútbol Gente de Chile Pido perdón Eh Pido perdón Este juego no me representa No, no me representa No me representa Chicos Con el top 4 tengo un problema Es que el top 4 es Colombia ¿Cuál es el problema? He buscado banderas y banderas y banderas Y sale una que tiene un escudo Pero es que la bandera más simbólica de Colombia Es esta Es la bandera original La del escudo No sé si a los colombianos les gusta Les representa No lo sé De verdad No lo sé Colombianos Por favor Yo los quiero un montón Voy a hacer la bandera Que creo Que es más Simbólica Luego si me quieren funar Pues funenme Pero es que la bandera de Colombia Que ves en todos lados Es esta La bandera colombiana Es esta Esta es la bandera de Colombia Colombianos Top 4 En la gente que más me mira Los amo Eh Los amo Más de 400 mil vistas En los últimos 28 días Los amo colombianos No la quiso comprar el francés Hijo de tu madre Ah viene Vuelve Vuelve Compra 25 Obviamente chicos Yo sé que si Hago ahí una contraoferta Va a subir el precio Pero es que esa no es la gracia Ese no es el chiste Y por qué no me lo compró Este chiquitito Este chiquitito Y mira que tiene dinero El pobre francés Solo le alcanza por un baguette Me dio el vuelto Que le quedaba Opa Ojo chicos Que para cerrar El top 5 De los países Que más me miran Está Perú Nunca he hecho Una bandera de Perú En mi vida Así que Bueno No me pueden funar Peruanos Yo los quiero Ahora viene lo complicado Que a los peruanos Parece que les gusta Mucho complicarse la vida Que aquí sirven Un ciervo también Peruanos Lo lamento No sé que tienen abajo No sé si es un cocodrilo O es una Ese ahí Un poco rara Yo lo voy a dejar así No sé que es la verdad Espero que no me funen Que les guste Y ahora les voy a hacer Aquí un antílope Creo que es un antílope Increíble Hasta les hice el detalle Del lado derecho De las fresas De las boras De las ciruelas No sé que son Y la verdad chicos Me gusta bastante La bandera de Perú A ver Amigo El francés Benjamín No puede venir más El francés Benjamín No puede venir más Como este tipo Luego de comprarse una baguette Viene a comprarme una bandera Ese iba a pagar más Y tiene dinero Ahora chicos Vienen los problemas Top 6 De los países Que más me miran ¿Cuál crees que es? Dale Dejalo en los comentarios 3 segundos España Creo que este es color España Este es color España Epa Me gusta Me gusta Está tomando forma España Y ahora aquí Vamos a ponerse unas Increíble Espectacular Y aquí tienen 4 Es importante 4 rayas Rojas Tiene que ser 4 Es que no entran Me van a funar Ojo cuidado Que Tú lo ves feo Pero está bonito Tú lo ves feo Y dices ¿Qué es eso? Está bonito Y aquí Ojo al detalle Que voy a poner Es aquí Los españoles Saben que es eso La estoy apreciando Chicos Me gusta Me gusta Eh Puedo tener más detalles Ya me alcanzo Ya me alcanzo un poco La mano Está un poquito Con handicap Pero a mí me gusta Realmente detesto Sus colores Realmente detesto Sus colores Realmente detesto Venga señor ¿Te puedes decir? Tú eres de Estados Unidos Te encanta La bandera de Estados Unidos Ya lo sé Mira tu ropa Vete de aquí No voy a sacar luego Fuera Váyase Sáquese Sáquese Váyase Vete No No mereces Vete de aquí Frank no se va Se quiere quedar ahí Por sus huevos Ya se fue Perfecto Vete 1757 Estoy enamorado Frederick Ahora chicos Como última bandera Del video Así que Ecuador 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 top 7 De los países Que más me mira Va a ser la última bandera Y la verdad Siento que muchas banderas Tuvieron handicap Porque aparecía el francés Que no paga nada Así que chicos Tranquilos Segunda parte Obvio va a haber Segunda parte No está centrado Y nos complicamos Con eso Es increíble Me gusta A mí me gusta Eh Eh Chicos Ecuadorianos No me pueden decir Que esta bandera No está gold Está muy bonita La verdad Ya estoy cansado De dibujar también Con el mouse Así que aquí La voy a dejar Última bandera ¿Por cuánto se vende? Ojalá que no pase el francés Eh 1410 Opa eh No sé si está top 3 O top 2 Muchas gracias Don Vendida Así que chicos Este es el top De las banderas Que se vendieron El día de hoy Por favor No me ponen En los comentarios Dejan tus comentarios Si quieres que tu bandera Siga en la parte 2 Si es que quieren una parte 2 Y si no Pues bueno Aquí quedó todo I don't really know Where my mind's at I can even tell you If I'm okay Higher than a motherfucking I can even tell you